Ay, ya es bien tarde, ya este camino pasa Mira la que está allá, está sola Ey, sí, es nuestra oportunidad Mira, me voy a bajar caminando y espera mi señal Ponte el listo, ¿eh? Salud, ¿no? Cuando te he fallado, sale pues, vete Hola, buenos días, señorita ¿Me puede decir ahora, por favor? No sé, creo que son como las nueve ¿Como las nueve? Dame la bolsa, dámela, dame la bolsa No me mires, ¿eh? No me mires, no me mires No me mires, no me mires Ay, ¿y ahora qué haré? Mi celular, todo Ay, le voy a buscar ayuda Señor, policía Señorita, ¿qué pasó? Dígame Ayúdenme, por favor Dos chicos me acaban de robar mi bolsa Iban en una moto azul Oye, ¿pudo ver cómo eran? No, no los mires, estoy muy asustada Eh, ok, mire, no deben estar muy lejos Voy a recorrer las calles buscándolos A ver si los encuentro Igual no sé si hay algo más en lo que le pueda ayudar Sí, me presta su celular, por favor Ok, claro que sí Papá, te estoy hablando del teléfono de un policía Me acaban de robar mi bolsa No, eran dos chicos en una moto Estoy aquí donde agarro el camión para ir a la casa Ven por mí, por favor, estoy muy asustada Está bien Muchas gracias Ok, si no hay nada más Voy a ir a buscar estos malhechores Con permiso Eh, loco chica, que no venga nadie, loco chica Todo bien, todo bien, todo bien No nos ven siguiendo, no nos ven siguiendo Dale, ya le hicimos Ya le hicimos, loco, ya le hicimos Oye, ya casi, ya casi, ya casi, aguanta Eso sí que fue sencillo, mejor haya valido la pena Vamos a ver qué tiene esto, hermano Vamos ¿Y qué trajeron? ¿Una bolsa? Ahí, ahí, ahí Ahí está, violencia, lujo Esta de pueblo Ahí está Bueno, al menos tengo bolsa nueva ¿A mí qué, pa? Ah, vamos a ver Ya ni que tuviste cuarto Ya cállate Oye, como que esta bolsa tenía muy poco, ¿no crees? ¿Qué te parece si vamos por la moto? Que le habíamos echado el ojo hace una semana ya Ahí debe andar Pues estaría bien, fíjate, yo te ayudo Vamos Vamos, vamos ¿Cómo se me puede olvidar la mochila tan tarde que es? Mira, babyface Ahí está la motito, ma No te digo, ahí siempre la tienes así descuidada ¿Pero cómo la vas a prender así sin llave? A la menos, hombre, lo que te va a hacer, toma No te digo, no te digo, no te digo, no te digo No puede ser Han robado mi moto Dígame, ¿qué pasó, oiga? Me acaban de robar la moto, oiga Le agradecería bastante que fuera a buscarlo, por favor ¿Qué motos traían, dígame? Mire, una moto era azul y la otra era la mía, que es amarilla No deben estar muy lejos, señor Se acaban de ir Central, central Hay un reporte de robo aquí en Valle Alto Es una moto azul La que iban los asaltantes Y una moto verde en la que se robaron Vamos a persecución rumbo al norte Cambio Bueno, voy a perseguir, voy a buscarlos A ver si los encuentro ¿Está bien? Permiso Ay, güey, vamos a hacer la motista Hombre, qué buen atracto Está de veras contigo, güey No vas a matar de un susto un día de esto, tú ¿Qué onda, plebe? Ey, se quedó llorando allá aquel muchacho por su moto ¿Qué onda? No, pues ya ves Oye, pero mucha risita y todo Pero no están soltando nada Órale, déjense caer O si no, ahorita me los voy a llevar a los dos Ahí te va loco Pues todo lo que te va a tocar Ándale, pues ¿Ya contento? Está bien Dale, pues Póngase trucha porque hay mucha competencia, ¿no? Un cuidadito, ¿no? La jota hay que marcar al jefe Sí, bueno Sí, bueno Eh, Joaquín Ya llegaste al trabajo Vas bien tarde Sí, mire, güey Le voy a ser muy sincero Fíjese que ya iba al trabajo Nada más que se me olvidó la mochila Y al salir, pues Estaban unos tipos Y se llevaron mi moto, oiga ¿Cómo que te robaron la moto, Joaquín? ¿Qué te he dicho? Pues usted sabe Por andar a las carreras Pero pues no se preocupe Ya Ya tomé ahí cartas en el asunto Me iba pasando a un policía Y lo siguió Afortunadamente ¿A la policía? ¿Qué va a hacer la policía, hombre, Joaquín? Mira, vamos a hacer algo Vas a ir A poner la denuncia Me traes el documento Ese Y Entonces Con la aseguradora Voy a poder recuperar La motocicleta Ay De la que me salvé Sí Fíjese que estaba muy preocupado Por su respuesta Pero pues Qué bueno que me dice eso Pues mira No soy santo Ni mucho menos, Joaquín Pero Que te quede bien claro En otra situación como esta Te vas a quedar sin trabajo, hijo Sí, está bien Y muchas gracias Otra vez Este Entonces Yo me reporto ahorita con usted ¿Qué le parece? Ándale, pues Te veo ahí en el trabajo Ok Bye No, Edwin Hay que Hay que pintar la moto Para que quede reconocible Y poder venderla ¿Y en cuánto la piensas vender? Pues Nos van a dar muy buen dinero Por ello Hay que sacarle La tajada Que nos quita el oficiado Tienes razón Voy a traer la herramienta Pero todavía traigo esta cosa ¿Pero qué es esto? La persona Que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y todo será nuevo Ya traje la herramienta Ey ¿Pero qué es eso? Te estoy hablando ¿Qué te pasa? Es que recordé algo Cuando leí esto A ver A ver A ver ¿Qué es esto? La perra ¿Pero qué basura es esta? Cállate No digas eso Me recordó mi infancia No sé en qué momento Me convertí en un ladrón No me digas Que te vas a hacer Hermanito Ya basta Déjame en paz ¿A ti qué te importa? ¿Sabes que ya me voy? ¿A dónde vas? No me molestes Me largo de aquí Qué loco Se pone el Jonathan Pero está bien Me va a tocar más De lo que venda la moto ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo andas? Aquí, todo bien Tony, también Tienen semanas Que no se reportan ¿Qué es lo que está pasando? No, pues el Jonathan Tiene días que no lo veo Y pues la neta Es que no me animo A aventarme Lo jale yo solo ¿Qué estará pasando, pues? Mira, conociéndolo Yo creo que A lo mejor está tramando un plan No creo, la verdad Hace días En una bolsa que robamos Se encontró un papelito Que decía algo de Dios Y yo me reí de él Y se enojó Se molestó Y se fue el loco Pues qué raro Que esté pasando eso Mira Dale mi aviso Que lo ando buscando Porque no pueden andar ahí Sueltos como si nada Y sin que estén produciendo nada ¿Está bueno? Yo le digo Está bien A la orden, jefe Sí No puede ser Lo que estoy viendo Pero ese es Jonathan Oye, mira Que vestirse así Como hermanito Ya decía yo Que no estaba de oquis Qué ridículo se ve Pero bueno Voy a ir a ver Qué se trae entre manos ¿Qué pasó Jonathan? Ya tienes días perdido No me estás generando Ninguna ganancia ¿Qué trabajito Te vas a aventar aquí O qué? No, no, no Estás completamente equivocado Si yo estoy aquí Es para ponerme a cuentas Con mi vida Ah, o sea Te quiero volver a ver No, no Mira amigo Espero que un día Puedes cambiar tu manera De ver las cosas Te toques Ya, quítate de aquí Ya me voy Ojalá y pueda cambiar Su persona A veces las personas Olvidamos el camino correcto Y por culpa De nuestras malas decisiones Caemos con personas Que no nos ayudan En nada Hoy en día Me siento tranquilo De estar en donde Debo de estar Tú que estás viendo esto Piensa que Dios Puede cambiar tu vida Y tu forma de pensar Hola, yo soy Diana Valverde Yo soy César Mendoza Los estamos invitando Que se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que le den like A nuestra página de Facebook Y también que nos compartan En sus grupos de WhatsApp